Estamos en el puerto de Tesontlalpan con mis vecinos, bueno, mis amigos, el señor Miguel, su esposa, mi esposa Vicky, el perro de nuestros amigos, y yo, ¿no?, porque luego decimos que digan, no, eso no estaba yo ahí, y aquí hubo los chivos, ojo, mire, ya tenía años, yo creo que fácil, 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 yo tenía como 40 años que no veía así, los chivos, sí, chivos, y todos son pintos, ojo, están bien bonitos, está grandote, chivos, ojo, tenía años, años que no veía, 40 años yo creo que tenía, hasta que no veía, ojo, pintitos, tira, ojo, está bien grandote, y bien bonitos, ¿eh?, buenas tardes, Buenas tardes, estamos bien, ¿no?, y ahí viene, ahí viene, ahí viene otro, otro, este, otro compañero, ¿no?, sí, es otro rebaño, y aquí estamos, ¿a qué perteneces aquí, es Hidalgo, o qué es?, no, Estado de México, Estado de México, se puede decir que Toluca, Estado de México, así como este cama y todo eso, estamos a ver otro, otro, otro rebaño que viene allá atrás, y las casas como se hacían en la época de la revolución, de piedra, tabique, pero ahí ya tiene su, ¿cómo se llama esta cosa?, ¿su luz eléctrica?, no, lo que agarra para que no se caiga el techo de arriba, esa trabe, pero tiene un nombre, ¿su cadena?, ¿su cadena?, sí, no, se llama ahí, no tenía una madera, Ah, antes era una madera, sí, pero tenía un nombre, bueno, y ahorita ya se modernizaron, y este, este también es, es, en el día es fresco, pero antes debe ser muy frío, ¿no?, porque es piedra, ¿no?, y aquí vamos a ver este, vamos a ver unas milpas ahorita aquí, estamos como a unas, una hora, hora y media, de la base aérea, estamos como una hora, una hora y media de la base aérea, de Santa Lucía, de Santa Lucía, aquí estamos, viene otro, otro, ¿cómo se pone?, otro rebaño, ¿no?, otro ganado, otro ganado, acá vemos ya se va el otro que vaya, también es otra casa aquí bonita, sí, también es de piedra, que, bueno, este, que nuestros amigos nos comenten cómo es este lugar, porque para nosotros es un lugar muy bello, pero tiene una, una historia que ellos como habitantes y, este, que han nacido aquí, pues podrían, este, comentar, ¿cómo cuántos años tiene el pueblo, más o menos?, pues mire, el pueblo tendría unos 200 años, 200 años, sí, aquí es un pueblo donde estaba sentado una, una hacienda, esa hacienda era de los, de los españoles, ajá, ¿de los españoles?, de los españoles, que los españoles tuvieron que abandonar sus, pues sus fincas por cuestiones de la revolución, sí, y el gobierno ya tuvo que expropiar la hacienda, y de ahí nació este pueblo, y de ahí nació este pueblo, y eso es muy común, ver aquí, que los, los llevan a pastar al cerro, sí, no, pues aquí, ¿ahí que hay muchos lugares donde pastan? sí, como lugares, este, extensiones grandes de, de, de pastizales, y eso, ¿dónde van?, allá tienen, una, yo creo que han de vivir en un terreno grande, para meter todo, sí, pues como ahorita, el ganado que está ahí, con mi hermano, también llegan, los, los meten a su corral, y ahí, ahí duermen, ahí, ahí los detienen, ah, ok, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Miguel y a su esposa, vamos a cortar este video, para ver si se salió bien, saludos a todos, allá en México, y a todo el mundo, adiós.